Si a una sola licenciatura han construido carreteras que han durado una eternidad Y luego los ingenieros llegaron Ser tan guapo me ha generado muchos enemigos Pero si eres feísimo Otro más Va pendejo Mis sentimientos Ah, que bonito Es fechísimo Mi cara Es ojos Me pasa, me pasa Tu oponente está a 10 puntos encima tuyo en las encuestas Pero, ¿cómo es eso posible? Sus políticas están mal escritas Es un perrito, no es por nada Pero así como va mi país, ven Yo votaría por un perrito para la presidencia La verdad Este muchacho me llena de orgullo Disculpa, ¿sabes cómo llegar a...? Te imaginas, ven, en plan Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo El Titanic 2 va a seguir la ruta del Titanic original Así que creo que sería algo así ¡Qué divertido es ese hijo de perro! Cuando los hombres pelean Cinco minutos después Eh, todo bien Cuando las mujeres pelean Después de dos años Y se siguen mirando mal Todo Esto es verdad Esta cosa es real, hijo ¿Por qué los códigos de Nintendo son tan largos? Unas horas después Chicos, mi código ya no funciona ¡Qué pendejo, pelo! Subió en su historia, ¿sabes? ¡Pero qué imbécil! En los noventas No te pongas tan cerca de la TV Que te hace daño los ojos ¡2019! Ven, esto es verdad Nunca había puesto a pensar en esto, ¿eh? Pero esto es real, ven La realidad virtual Es una pantalla nada más ¿Sabes? O sea, ¿qué rayos? China prohíbe jugar después de las 10 pm Y más de 90 minutos al día ¡Oh, lo voy a pedir! Gamers latinos en la noche Estudios afirman que las mujeres son más felices Con chicos menos atractivos No me des esperanza No lo hagas ¡Qué sano, ven, chicos! Tenemos esperanza, ven Podemos, podemos ¿Cansado de ser llama? ¡Saca tu espada! ¡Vamos a pelear! Bueno ¡A la virga! En ese momento Cell sintió el verdadero terror Le multan por pagar con un billete falso Y paga la multa con billetes falsos ¡Qué jugada fue esa! Este tipo es un genio He terminado ¿Qué te parece lo de atrás? Perfecto No, men Ay, por eso odio cortarme el cabello En serio A mí se me hace que eres marica Porque siempre te terminan cortando un poco más Y la cabeza te la cortan, ¿sabes? Y no te queda de otra más que decir que sí Está bien, gracias Bien, gracias por el corte Pero en realidad por dentro Estás como maldita O sea, te odio Esta cosa es real, hijo ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, por Dios! ¡Tengo amigos! Este soy yo, huevón Cada vez en mis cumpleaños Este soy yo Me gustas así de mucho Me gustas así de mucho ¡Oh, rayos! ¡Ah, ahí está! ¡Qué romántico, huevón! ¡Qué romántico! Y luego le dice Por eso te voy a comer Porque las serpientes Se comen a las ratas ¡Diablos, señorita! Mis FPS bajan a 120 Yo Los jugadores de consola ¿Estás bien? Yo No lo entenderías Esto es verdad, ¿eh? Solo nosotros los jugadores de PC Se tenemos este dolor, ven Es horrible ¡Vamos, chico! ¡Sigue la pelota! Jeje Perro estúpido ¡Vamos, hijo! ¡Sigue tus sueños! ¡Puedes hacer lo que sea! Jeje Niño estúpido ¡Ja, ja, ja! ¡Más mierda, bro! Insistir después de un no Es acoso ¡Ja, ja, ja! En plan YouTube Premium, ¿sabes? Jeje ¿Y tú cuándo vas a entender esto? ¡Ja, ja! Es verdad, men Esto es verdad Dios mío La de veces que le he puesto Ahora no, ¿sabes? De verdad Antes de continuar con este video Quería recordarles De que el día de hoy Como todos los días Estaré en directo por Facebook El link está en la descripción Así que chicos Vayan, síganme por ahí Estaría bastante Pero bastante cool De que también me apoyen en los directos La verdad Me haría bastante ilusión Y bueno El horario en que estoy en directo Están viéndolo en pantalla ahora mismo Así que chicos Espero que disfruten mucho de este video Que lo apoyen con sus likes De que comparten esas cosas Que ayuda bastante Y Pues se pasen por el directo ¡Ja, ja, ja! 50 razones por las que Minecraft Apesta 68 mil dislikes Caucio ¿Este video de verdad existe? ¿Esto? ¿Esto dibujo una sonrisa en mi rostro? Pues sí, eh Pues sí Bien merecido Minecraft es el mejor juego del mundo No deberían haber videos como este En ningún lado Más ratos son esos Nada más Los dueños originales de McDonald's Fueron los hermanos Dick y Mac Solo piensa Podrías estar disfrutando de un Big Dick Este ¡Ja, ja, ja! Ven Este Este bebé Lo van a entender Solo los que Los que saben inglés En vez de una Big Mac ¿Sabes? ¡Ja, ja, ja! Ven Este bebé es muy bueno En realidad Es muy bueno Pero Tiene O sea Solo que Entienen inglés Creo que podrían entender esto Pero bueno En fin En fin Es un buen bebé ¿Qué quieren que le siga? Es que si lo traduzco Perdería la gracia ¿Sabes? Así que bueno Guerra de comida Que pendejo Pero que imbécil Si una sola licenciatura Han construido carreteras Que han durado una eternidad Y luego los ingenieros llegaron ¡Ja, ja! Esta cosa es real, hijo Esto es tan cierto, ven Que hasta duele verlos ¡Ja, ja! El juego Red Dead Redemption 2 Llega a la PC Los creadores de mods Después de 5 minutos ¡Ja, ja! Toma, steguan ¡Ja, ja! ¡Qué chévere! Solo por esto Yo jugaría este juego ¿Eh? De verdad ¡Ese es un verdadero hombre! Renunció Evo Morales Bolivia ¡Ja, ja, ja! ¡Uy sí! Ya está muy creíble Puggy Mobile Y Call of Duty Mobile Dándose la mano Todo bien Mirando bala ¡Ja, ja! A Free Fire ¡Ja, ja, ja! ¿Qué vas a hacer con Free Fire, verdad? ¿Qué les ha hecho Free Fire, güey? ¡Qué cadones! Mirad que no lo juego, ¿sabes? En plan, no juego ese juego Vaya, nunca lo he jugado Bueno, sí, una vez Pero igual O sea, tipo No soy fan del juego Lo siento Pero a ver No tiene nada de malo O sea, ¿por qué tanto bullying a Free Fire, güey? Minecraft Fortnite 2 ¡Ja, ja! Y no pasa nada, güey Porque Minecraft es indestructible Ahora, peforme Ahora Imposible 2018 ¡Ay! ¡Qué sad! En plan, recordando 2013 Aquellos buenos momentos, ¿sabes? Uf, yo también cada vez que me pongo a recordar en el año pasado, ¿sabes? En plan ¡Uf! Sí, ven Se extraña Se extraña aquellos años gloriosos, ¿sabes? Bonitos Hermosos Perro leal muere 15 minutos después de que su dueño pierda la batalla contra el cáncer Sé que estás asustado de estar solo Así que te seguí ¡Jijijiji! ¡Ay, men! ¿Qué sad? No mames Entonces, ¿por qué deberíamos contratarte para esta... para ese trabajo? A la verga ¿What the fuck? Porque soy increíble ¡Vaya increíble! ¡Qué chévere, man! Creo que ya sé qué es lo que haré en mi siguiente entrevista de trabajo Por favor, no me comas Eh... no iba a hacerlo Estoy aquí para preguntarte si te gustaría ganar dinero desde casa vendiendo algunos aceites especiales Por favor, cómeme Así que horrible, ven esas publicaciones falsas a ese plan De puedes ganar dinero desde casa, ¡es mentira! ¡No te lo juras! Central de Apple, California ¡Hola! Terminé el prototipo de un cable de cargador que no se rompe Fue fácil Solo extendí el plástico un poquito Ya no le cobraremos un montón a nuestros clientes cada vez que sus cables... ¡Shh! ¡Ja, ja! ¡A la verga! ¡Vergüenza! ¡Ja, ja! Y junto con otros dos que dice Funda resistente al agua Bueno, a ver, los iPhone ya son resistentes al agua Pero bueno Pantalla duradera Que bueno, también son duraderas, ¿eh? No es por nada Pero bueno, el cable irrompible Bueno, bueno, está bien, está bien, está bien La gente siempre se ríe de Apple Aunque yo también tengo un iPhone No importa, vamos a ríernos Está bien Es un buen meme Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo ¡Ja! ¿Qué rayos es eso? ¡Oh! ¿Qué rayos? ¡What! ¡What! ¡Oh! ¡What the fuck, man! ¿Qué rayos? ¡Esperate, esperate! A ver, a ver, a ver Es un alce Y luego llega como que una horca Y se lo come, men ¿What? ¡Ah! ¡Mira que loco, men! Dicen que los alces Pueden nadar 6 metros de profundidad En busca de vegetación, men Y que por eso Las horcas son uno de los predadores Más comunes De los alces ¿En qué rayos? ¡Eh! Todos los días se aprende algo nuevo, ¿eh? ¡Ja! A ver En plan, decir gracias En inglés En japonés ¿Eh? ¿Lo entienden? Porque en inglés Esa imagen es de un tanque Y Tanque en inglés Es tank Y gracias en inglés Es thank En plan thanks ¿Sabes? Tank Thanks ¿Eh? ¿Eh? ¿Entienden? Y japonés Ese es un lagarto Bueno, en inglés sería Alligator Y en japonés Gracias Es arigato Alligator ¿Eh? ¿Entienden? Bueno, en fin Creo que es suficiente memes por hoy Muchas gracias por ver chicos En este video Espero les haya gustado muchísimo De ser así Se agradecería de que dejen sus likes De que compartan el video con sus amigos Y se suscriban Si es que aún no lo están A su vez Pueden seguirme por mis otras redes sociales Los links están en la descripción Me pueden seguir por Facebook Que abierto todos los días por ahí Por Instagram Que subo fotos, historias y demás Y por Twitter Así que nada Sin más que decir Me despido Los quiero Bye